Bienvenidos a una aventura gastronómica más de El Sabor de Mi Tierra. Soy Tatiana. Y yo soy Jeff. Y recuerda, el ingrediente más importante para darle sabor a este programa, eres tú. Acompáñanos a una aventura extraordinaria en el especial de El Sabor de Mi Tierra Mesoamérica con Tatiana Palomo y nuestro chef invitado, Jefferson López. Domingo 23 de marzo a las 4 de la tarde por Canal 7. Con el patrocinio de Toledo, Banrural. Desde Rabinal, Baja Verapaz, bienvenidos a El Sabor de Mi Tierra Mesoamérica.